Ahí haremos el divisor común mayor, también llamado máximo común divisor, por separado, o sea con el método largo. El método corto te lo dejaré ahí abajo en la descripción. Bien, primero el 12, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, entonces hasta donde se pueda. 12 entre 2, 6, ahora entre 2, 3, 3 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3, 1, así hasta que quede 1. Similar acá, de nuevo, entre 2 se puede, ¿verdad? 20 entre 2 es 10, entre 2 es 5, 5 ya no se puede entre 2, pero sí entre el mismo 5, 5 entre 5 es 1. A este lado, ¿qué número aparece acá? 2 y 3. Así, separado con multiplicación se coloca. Ahora, 2 aparece por acá, contamos 2 veces, por eso exponente 2, 3 una sola vez, por eso exponente 1. Bueno, igual acá, acá aparece 2 y 5. 2 aparece 2 veces y 5 una sola vez, igualito que el anterior. Ahora, vamos a colocar los que se repitan. El 2 se repite acá, el único, no hay otro que se repita, ¿verdad? El 3 acá no está, ni el 5 por acá. Colocamos ese 2 con el exponente menor. Ah, ya, pero acá es 2 y acá es 2, son iguales, entonces se coloca como está. Si fueran diferentes, colocas el menor. Esto significa 2 multiplicado por sí mismo, 2 veces, o sea, 2 por 2, 4. Y esta sería la respuesta. El método corto te lo dejo en la descripción. El método corto te lo dejo en la descripción.